...románica y contemporánea, medieval y modernista... ...una ciudad llena de historia... ...Zuntendencias viaja a Zamora para recorrer sus rincones... ...probar su gastronomía y perdernos entre la magia del románico... ...un lugar que nos sorprende a cada paso. Desde luego se me ha quedado muy completa y da gusto estar aquí. Zamora es bonito, Zamora. De Zamora es buen llantar. Se come estupendamente. Nuestro recorrido comienza en la Plaza Mayor, la puerta de la ciudad medieval. El románico es una buena excusa para visitar Zamora. ¿Sabías que es la ciudad con mayor número de iglesias románicas? Al que le guste el arte y sobre todo al que le guste el románico... ...es una ciudad única, tenemos 22 iglesias románicas en la capital... ...o sea, hasta el arte de románico, todas muy diferentes... ...es muy bonita. Con Estrella, guía turística, nos sumergimos en los enclaves históricos... ...de una ciudad llena de leyendas, de referencias a la Semana Santa... ...de esculturas como la de Viriato, que son ya un icono de la ciudad. Sí, el héroe Zamorano por excelencia, Viriato, aquí lo tenemos... ...el terror romanorum, que pone ahí el terror de los romanos. En esta plaza de Viriato visitamos El Parador, un palacio renacentista... ...de finales del siglo XV, que sorprende al viajero. Pero antes de seguir la visita histórica, una parada, nos vamos de tapas... ...Zamora es famosa por su tapeo, y aquí encontramos cocina en miniatura... ...pinchos renovados, que son pequeñas obras de arte. Aquí, queso zamorano, que es lo que vemos que parece nieve... ...con un crujiente de harina tradicional zamorana también... ...y debajo, ¿qué pasa? Debajo está la sorpresa... ...unas anchoas marinadas y frutos secos. Y después el plato Estrella, el plato Estrella... ...que son los garbanzos de Fuentesauco, al ajo arriero... ...con boletus de la zona de Sanabria. Este es el plato, bueno, pues hemos tenido la suerte... ...de que los críticos astronómicos nos lo han puesto... ...como un plato de cuchara, como un número 10. Tapas de siempre restauradas y otras novedosas... ...entramos en uno de los cada vez más de moda gastrobares... ...un nuevo concepto que une los cócteles más cuidados... ...con las sugerencias de un tapeo exquisito. Bueno, pues aquí tenemos una caña zamorana... ...una base de matanza, como lo que lleva el arroz a la zamorana... ...todo rebozado en un papel de arroz. Estos son unos espaguetis de calabacín... ...que simplemente están salteados... ...y llevan queso rallado zamorano... ...este vasito de aquí... ...es casi es la tapa estrella... ...son unas tiras de pechuga de pollo crujiente... ...que están rebozadas en un pan chino... ...y bueno, esto de aquí es una hamburguesa de carrillera... ...atún rojo... ...y lleva un poquito de ensalada... ...lleva cebolla crujiente... ...una mayonesa con mostaza... ...está muy muy buena también". Además de arte y gastronomía... ...zamora puede presumir de su zona comercial... ...tiendas modernas y prendas exclusivas... ...para estar a la última. Hay una zamora más moderna, más dinámica... ...con un comercio muy pujante... ...que quiere afrontar todo este momento... ...que se está viviendo con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...cuando viene la gente a la ciudad... ...nos comentan que... ...tenemos un comercio muy bueno... ...muy diferente... ...y la gente se siente muy a gusto comprando aquí. Seguimos nuestro recorrido por el casco histórico... ...lleno de miradores... ...donde se cuela la luz del Duero... ...el río que atraviesa la ciudad. Guapísimos han quedado. La preciosidad es eso. Al que está interesado en el arte, claro. Bueno, esto ya, y esta es la joya de la corona, ¿no? Efectivamente, la joya de la corona... ...la perla del Duero, la joya del románico... ...la de verdad, la llaman los expertos... ...a la Catedral de Zamora... ...por la cúpula bizantina tan original... ...con sus 16 ventanales para dejar entrar más luz... ...y bueno, esas escamas... ...aunque el nombre técnico serían gallones... ...pero como parecen escamas de pescado... ...pues así la llamamos de manera popular... ...y además lo que le da el nombre de la media naranja. Aquí junto a la Catedral no puedes perderte... ...el recorrido por el Castillo de la Ciudad... ...remodelado para ser visitado por su interior. Una fortaleza del siglo XII... ...que contrasta con la escultura contemporánea... ...de Baltasar Lobo... ...cuyas piezas podemos contemplar en el exterior... ...y también dentro del museo... ...dedicado a la obra de este zamorano universal. Este pequeño museo... ...en el que nos encontramos... ...es un museo que cuenta ese recorrido... ...por la vida a través de Baltasar Lobo... ...a través de sus obras más significativas... ...hay una parte primera de piezas... ...en cierto modo primitivas ¿no?... ...muy interesantes... ...ya en la búsqueda de la extracción... ...y después ese trayecto por las maternidades ¿no?... ...está claro que en Zamora se une en tradición y modernidad... ...lo comprobamos en este hotel... ...construido en parte de un histórico convento... ...y de una antigua alcoholera... ...el arquitecto Paco Somoz ha querido... ...que los restos del pasado... ...convivan con los toques más vanguardistas. Estamos en el antiguo refectorio de las monjas... ...que es una sala construida en el siglo XVII-XVIII... ...absolutamente destruida... ...y que reconstruimos en el momento... ...en que se llevó a cabo la obra de este hotel... ...la bóveda iluminada ¿no?... ...es una bóveda que representa... ...es un juego entre la gastronomía y la astronomía. Aquí degustamos también... ...algunos de los platos más típicos... ...como el bacalao a la tranca... ...y toma buena nota... ...si quieres saber cómo se prepara. Bueno pues sacamos el bacalao que ya está pochado... ...primero los ajos para que doren un poquito... ...y luego echamos el pimentón con el fuego apagado ya... ...para que no se nos queme... ...pues este es el bacalao a la tranca... ...muy típico de Zamora... ...los ingredientes son muy básicos... ...patata, huevo cocido... ...aceite de oliva, ajos... ...y el bacalao. Saladitas... ...vale para darle un toque un poquito diferente. ¿Exótico? Sí, eso es. Cae la tarde y no queremos perdernos... ...una de las experiencias más sugerentes... ...pisar estos molinos de río rehabilitados... ...con visita teatralizada incluida. Zamora, una ciudad llena de historia... ...que seguro te sorprenderá. El siglo XV que sorprende al viajero. Pero antes de seguir la visita histórica... ...una parada, nos vamos de tapas... ...Zamora es famosa por su tapeo... ...y aquí encontramos cocina en miniatura... ...pinchos renovados... ...que son pequeñas obras de arte. Aquí, queso zamorano... ...que es lo que vemos que parece nieve... ...con un crujiente de harina tradicional zamorana también... ...y debajo, ¿qué pasa? ...debajo está la sorpresa... ...unas anchoas marinadas... ...y frutos secos... ...y después el plato estrella... ...el plato estrella... ...que son los gardanzos de Fuentesauco... ...al ajo arriero... ...con boletus de la zona de Sanabria... ...este es el plato, bueno pues hemos tenido la suerte... ...de que los críticos gastronómicos... ...nos lo han puesto como... ...como un plato de cuchara, como un número 10. Tapas de siempre restauradas... ...y otras novedosas... ...entramos en uno de los cada vez más de moda gastrobares... ...un nuevo concepto que une... ...los cócteles más cuidados... ...con las sugerencias de un tapeo exquisito. Bueno pues aquí tenemos una caña zamorana... ...una base de matanza... ...como lo que lleva el arroz a la zamorana... ...todo rebozado en un papel de arroz... ...estos son unos espaguetis de calabacín... ...que simplemente están salteados... ...y llevan un queso rallado zamorano... ...este vasito de aquí... ...casi es la tapa estrella... ...son unas tiras de pechuga de pollo... ...curgiente... ...que están rebozadas en un pan chino... ...y bueno esto es una hamburguesa de escarrillera de atún rojo... ...y lleva un poquito de ensalada... ...lleva cebolla crujiente... ...y lleva una mayonesa con mostaza... ...está muy muy buena también. Además de arte y gastronomía... ...zamora puede presumir de su zona comercial... ...tiendas modernas y prendas exclusivas... ...para estar a la última. Hay una zamora más moderna... ...más dinámica... ...con un comercio muy pujante... ...que quiere afrontar... ...todo este momento que se está viviendo... ...con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...cuando viene la gente a la ciudad... ...nos comentan que... ...tenemos un comercio muy bueno... ...muy diferente... ...y la gente se siente muy a gusto comprando aquí. Seguimos nuestro recorrido por el casco histórico... ...lleno de miradores... ...donde se cuela la luz del Duero... ...el río que atraviesa la ciudad. ...cuapísimos han quedado. ...y esta es la joya de la corona ¿no?... ...efectivamente... ...la joya de la corona... ...la perla del Duero... ...la joya del románico... ...la de verdad la llaman los expertos... ...a la catedral de Zamora... ...por la cúpula bizantina tan original... ...con sus 16 ventanales... ...para dejar entrar más luz... ...y bueno esas escamas... ...aunque el nombre técnico serían gallones... ...pero como parecen escamas de pescado... ...pues así la llamamos de manera popular... ...y además lo que le da el nombre de la media naranja. Aquí junto a la catedral... ...no puedes perderte el recorrido... ...por el castillo de la ciudad... ...remodelado para ser visitado por su interior... ...una fortaleza del siglo XII... ...que contrasta con la escultura contemporánea... ...de Baltasar Lobo... ...cuyas piezas podemos contemplar en el exterior... ...y también dentro del museo... ...dedicado a la obra... ...de este zamorano universal. Este pequeño museo... ...en el que nos encontramos... ...es un museo que cuenta ese recorrido... ...por la vida a través de Baltasar Lobo... ...a través de sus obras más significativas... ...hay una parte primera de piezas... ...en cierto modo primitivas ¿no?... ...muy interesantes... ...ya en la búsqueda de la extracción... ...y después ese trayecto por las maternidades ¿no?... ...está claro que en Zamora... ...se une en tradición y modernidad... ...lo comprobamos en este hotel... ...construido en parte de un histórico convento... ...y de una antigua alcoholera... ...el arquitecto Paco Somoz ha querido... ...que los restos del pasado... ...convivan con los toques más vanguardistas. Estamos en el antiguo reflectorio de las monjas... ...que es una sala construida en el siglo XVII-XVIII... ...absolutamente destruida... ...y que reconstruimos en el momento... ...en que se llevó a cabo la obra de este hotel. La bóveda iluminada ¿no?... ...es una bóveda que representa... ...es un juego entre la gastronomía y la astronomía. Aquí degustamos también algunos de los platos más típicos... ...como el bacalao a la tranca... ...y toma buena nota si quieres saber... ...cómo se prepara. Bueno pues sacamos el bacalao que ya está pochado... ...primero los ajos para que doren un poquito... ...y luego echamos el pimentón con el fuego apagado ya... ...para que no se nos queme. Pues este es el bacalao a la tranca... ...muy típico de Zamora... ...los ingredientes son muy básicos... ...patata, huevo cocido... ...aceite de oliva, ajos... ...y el bacalao. Saladitas... ...vale para darle un toque un poquito... ...diferente. Esótico. Sí, eso es. Cae la tarde y no queremos perdernos... ...una de las experiencias más sugerentes... ...pisar estos molinos de río rehabilitados... ...con visita teatralizada incluida. Zamora, una ciudad llena de historia... ...que seguro te sorprenderá.